Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque en realidad estaba preparando el video de mostrarle todos los personajes y niveles pero me di cuenta que en los de Frozen está Hans y Sven en los cofres legendarios y son los dos que me faltan de Frozen, entonces bueno, creo que le voy a dar una oportunidad a los cofres legendarios a ver si me toca, aunque sea uno de ellos, tengo la esperanza de que uno de ellos, uno de estos personajes los pueda conseguir en los cofres legendarios de Frozen que van a estar disponibles durante algunos días más entonces bueno, antes de hacer todo el resumen de personajes, otra vez me detengo para conseguir personajes nuevos así que bueno, pronto estará disponible, no se preocupen. Vamos a ver si conseguimos a estos personajes de Frozen en los cofres, bueno, vamos acá a los cofres legendarios, como pueden ver, acá nos garantiza que podemos conseguir uno uno de entre todo lo que hay acá, que por ejemplo, está Hans, tengo un 3,85% de probabilidad de conseguirlo lo mismo con Sven, después también me dice que si consigo algún épico puedo conseguir este puesto de chocolate caliente también el puesto de helados y miren, también tengo la posibilidad de conseguir a Minnie en su disfraz de fiestas que nunca lo canjeé, no sé por qué, siempre me olvido y bueno, y algunas otras cosas de Frozen, algún decorado bueno, vamos a ver qué podemos conseguir de acá bueno, por acá tengo el primer cofre legendario que se está abriendo, uno de seis, vamos a ver qué nos toca bueno, es magia, miren la fuente helada, creo que ya la tenía, es una de las decoraciones de Frozen y bueno, vamos por el segundo cofre legendario bueno, creo que nada interesante ¿otra fuente helada? bueno, dos fuentes heladas vamos por el tercero, a ver qué nos toca a ver, magia de nuevo, diversión veraniega de olas esta es otra decoración, creo que también la tenía bueno, cuarto cofre vamos, vamos, vamos ya veo una carta roja allí bueno, vamos a ver Sven si conseguimos uno de los personajes tenemos a Sven nos falta solamente Hans vamos a ver si lo podemos conseguir, ojalá que sí por favor, por favor y coleccionamos, tenemos toda la colección bueno, vamos al quinto cofre a ver Adela, a ver qué es esto ah, el puesto de helados creo que no tenía puesto de helados en mi parque no estoy segura bueno, el último cofre ya nos tocó un personaje vamos a ver, vamos a ver por favor, por favor ay sí, por favor, por favor Hans sí, vieron los que les digo a veces funcionan los cofres legendarios me tocaron dos personajes canjeando estos cofres legendarios y ahora tengo la colección completa miren, me dieron 12 gemas por completar la colección de Frozen ah, y esto me es súper emocional me encanta porque si nos pudieran asegurar que los tenemos que nos van a dar cambiaría cofre legendario siempre con todos los personajes que me falten para poder conseguirlos bueno, dos personajes nuevos sí yo sabía, yo sabía que tenía que intentarlo inténtenlo, inténtenlo porque vamos a tener suerte vamos a tener suerte miren, acá está Hans los requisitos de Hans miren, nos muestra copo de nieve espada corta el sombrero de orejas de Hans y magia, por supuesto ay, qué bueno Sven sí, está buenísimo Sven miren, nos pide copo de nieve medallón de Sven y el sombrero de orejas de Sven ay, me encantó estoy súper contenta miren, ahora sí tengo toda la colección de Frozen yo estaba segura que me iba a tocar un personaje y lo otro interesante capaz que podía ser el disfraz de Minnie pero no por suerte que lo quiero pero bueno es mucho más importante los personajes no puedo creerlo bueno para ustedes y todavía no lo canjearon los cofres legendarios todavía tenemos días dicen que 4 días 17 horas todavía van a seguir disponibles los cofres así que ustedes también lo pueden canjear y bueno ver si tienen suerte y les toca bueno, vieron cómo son las cosas a veces se tienen suerte y otras no como me pasó con la reina de corazones que no la pude conseguir era la única que me faltaba y no la pude conseguir y acá fueron dos personajes a la vez y bueno no lo puedo creer me encanta bueno, ya veo que acá arriba también me está pidiendo nuevas misiones con Sven bueno, voy a estar revisando eso también así hacemos un resumen de misiones de Frozen para los que no han jugado todavía como yo toda esta parte de Frozen bueno, ahora sí mañana va a estar disponible el video con todos los personajes ya no lo voy a atrasar más ahora no voy a canjear más nada se los aseguro vamos a esperar el evento Lilo y Stitch que también estoy súper ansiosa por ver el viernes a ver si nos muestran ese resumen con todo lo que se viene y hoy les mando un saludo súper especial a Michael Sánchez otro saludo para Emiliano Cura un beso para Naomi Yamilet y otro para Agus Eliel que estuvo presente también en el live escribiéndonos así que bueno también los voy a esperar en el próximo live que estemos haciendo tal vez el viernes si es que salen todas las novedades sobre Lilo y Stitch capaz que podamos hacer algo en vivo bueno, ahora sí nos vemos en el próximo episodio de mañana con todos mis personajes que les cuento un adelanto son más de 100 bueno, los espero en el próximo episodio ¡Chao!